Estos jóvenes viajarán el próximo 11 de octubre a Alemania. Son 14 bachilleres que van con la misión de especializarse en el campo de la geriatría y cuidado de adultos mayores, es decir que estudiarán y trabajarán al mismo tiempo. La canciller Alexandra Hill les dio la despedida. Optan por dejar a Patria por ir a especializar a un gran país. A un gran país desarrollado, a un gran país del cual podemos aprender muchísimo, a un gran país que nos ha acompañado en las buenas y en las malas, en nuestras adversidades y del cual tenemos mucho, pero muchísimo que aprender. Los jóvenes son graduados del Complejo Educativo Católico Nuestra Señora del Rosario del municipio de San Marcos, quienes han sido seleccionados dentro de un programa de cooperación gestionado por la Embajada de Alemania. Pues me siento feliz, bastante también nervioso, nostálgico en cierta forma, porque pues dejar aquí mi país y todo, pero mis expectativas son bastante grandes, mis expectativas son pues mejorar mis conocimientos en el área que vamos a estudiar. El programa tendrá una duración de tres años y se desarrollará bajo un modelo dual en el que se combinan los estudios teóricos con prácticas profesionales. Previamente los estudiantes se sometieron a cursos intensivos de aprendizaje del idioma alemán y talleres interculturales. Este es el segundo grupo de estudiantes que se ve beneficiado con este proyecto. Se espera que para el 2021 más bachilleres puedan viajar al país europeo. Las instalaciones del Hospital Nacional de Nueva Guadalupe de San Miguel se están remodelando. El ministro de Salud, Francisco Alaví, verificó de primera mano las obras que se realizan en este nosocomio, fundado en 1985. Nunca había tenido intervenciones de este tipo, se están haciendo adecuaciones, se están haciendo infraestructura nueva con la cual se puede atender a pacientes, haciendo llegar ese oxígeno suplementar en las diferentes áreas, adquiriendo equipo de última tecnología, equipo innovador de rayos X que permite esa facilidad para los médicos, todas esas herramientas que nos sirven para poder diagnosticar y para poder salvar vidas. Entre otras obras ejecutadas en este hospital está la construcción del área de consulta externa y el área de infecciones respiratorias agudas para la atención de pacientes con COVID-19. Verificar que se cuentan con áreas que han sido adecuadas, con nuevas áreas que han sido implementadas en la estrategia para la atención de esta pandemia de coronavirus 2019. Por otra parte, siete pacientes vencieron el coronavirus y recibieron el alta médica, tras recibir tratamiento con tecnología de punta, a cargo del personal especializado del Hospital El Salvador. El que diga que no sirve este hospital no es nada, es el mejor excelente, bien agradecido. Los recuperados de esta enfermedad oscilan entre los 47 y 90 años de edad. Para completar su tratamiento, los pacientes iniciaron una cuarentena de 15 días en sus hogares. Porque mientras se tiene salud, se tiene todo. Y nosotros tenemos todo para tu salud. Hospital San Francisco, como tu familia, lo damos todo por ti.